¿Qué es la competencia de diseño virtual Fórmula SAE? Ok, estamos dando término a la competencia de diseño virtual Fórmula SAE, la primera que se realiza en México, con la participación de siete universidades y por supuesto con mucho entusiasmo y sobre todo muestra de conocimiento de un diseño ya de altas prestaciones, no son diseños convencionales los que vimos, son diseños ya que se asemejan a un Fórmula 1 en algunas especificaciones y que aún así los estudiantes estuvieran a la par del reto que se les presentó en términos de un caso de negocios, en términos de inspección técnica, costos y diseño. Estamos muy contentos en el resultado, vamos a ir por más en cuanto a la continuación de esta competencia y seguramente nos va a dar la experiencia y nos va a dar el camino para llegar a la competencia con vehículos físicos en el corto plazo.